Que de parte de nuestros compañeros de la directiva, que van a entregar en cada mesa, por favor, es una comida bien exquisita. Por favor, tenga la bondad. Por favor, pero quisiera que para todos los reconocimientos se le voy a última hora a mi compañero, Raúl Cadena, por favor, tenga la bondad. Raúl Colombo, el compañero Omar, por favor, Omar Albán Pino, Omar, Ernesto Mena, por favor. A ver, por favor, por favor, por favor, gracias, recomendar la tarea al doctor Raúl Cadena Payo, doctor, ex alumno de la unidad, de la universidad técnica Luis Vargas II. Sí, pasó por mi mamá. Sí, pasó por su mamá. Sí, mal estudiante, pero allá vamos. El compañero Luis Comán Alfano. El compañero Ernesto Alfonso, disculpen bien, claro. Doctor, unas palabras y con eso concluir. Yo creo que ha sido un gran momento en las postrimerías de la fiesta de Quito, para que el Estado pueda reconocer el valor del trabajo de sus co-religionarios. Seguramente, falta o se ha hecho un acto de injusticia al no reconocer a otros más. Pero que este reconocimiento sirva para que juntos, eso de visitarnos, continuemos haciendo cosas maravillosas en favor de nosotros y que redunda efectivamente entre nosotros porque sentiremos la satisfacción del deber cumplido por haber hecho algo por el hermano, por el otro ciudadano y fundamentalmente en estos momentos de crisis sanitaria provocada por la coronavirus, por la COVID-19, también por la naturaleza. Yo creo que somos presuntos de ese sentimiento, se nos pone a todos el corazón hinchido de emoción al recibir este documento con un conjunto de letras de palabras que para mí y creo para todos que hemos hecho el envuelto allí el sentimiento, la gratitud y el amor, el amor relajado para todos nosotros. Un presidente mismo, que dura, ecuatoriano, que dura, perdura y sobrevive lo que se escribe con sangre. Nosotros, aprendices, de luchadores, decimos que dura, perdura y sobrevive lo que se hace con voluntad, con conciencia y con amor. Muchas gracias. Así es lo que terminamos, este gran reconocimiento, gracias amigos, todos los que nos ven en este canal de Radio Televisión Solidaridad con Nación Vista para Todos. Hasta pronto.